Hoy gente lo que tenemos que hacer es conseguir las criopods y la nevera para las criopods. Para ello nos tocará ir a la nieve a por polímeros ya que solo allí aparecen los pingüinos y es lo que más polímeros da. También tendremos que hacer energía en casa ya que para que se recarguen las criopods hacen falta electricidad. También vamos a empezar a domesticar varias cosas para nuestra colección de todas las tomas que queremos hacer. Y aparte buscaremos una pareja para nuestros rex y así poder criar. Dicho esto, deciros que si os gusta el vídeo agradecería que dejéis un buen like, os suscribáis y activéis la campanita. Dicho esto, vamos con el vídeo. Vale gente, ha habido cambios en casa. Hemos hecho unas pequeñas reformas, mirad ahí detrás. Hemos terminado la muralla y hemos puesto dos puertas. No hemos hecho más. Ha quedado bastante bien la muralla, mirad. Está bastante bonita, parece un castillo. Aquí pondré torretas. Esta parte la veo un poco sosa porque no tiene pilares y eso, pero bueno, está bien. Mirad, aquí justo antes de empezar se ha puesto a pegarle un raptor, un raptor alfa. Que mirad, mirad lo que me ha dado. Ahora soy el sheriff, soy el sheriff. Arriba las manos. Vale gente, el objetivo de hoy es conseguir pokeballs. Pokeballs y electricidad. También haremos algo seguro. Si encontramos un buen rex para hacer una pareja y empezar a criar estaría bien. Pero podemos hacer la nevera de las pokeballs, las pokeballs, el fabricador y también podemos hacer electricidad y a lo mejor nos aires para criar. Yo creo que con eso el día de hoy está completo. Tu pepa, ven. Ven aquí. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser las pokeballs. Creo que tengo electrónicos y eso. Guardados y metal. Por aquí tengo metal. Me voy a llevar esto. Aceite, cristal, fibra, lingotes de metal, piel y polímero. Solo nos falta cristal y polímero. Así que tenemos que ir a la nieve. Ok, vamos a la nieve. Llevamos flechas, llevamos 22 flechas. Podríamos hacer más. Podemos hacer flechas por si vemos algo y llevárnoslo. Vale, vamos a tener 80 flechas. Con 80 flechas nos da para bastante, ¿no? Oh, si tenemos 72 aquí. Nada, de sobra. Vale, vámonos. Vamos a la nieve porque necesitamos cristal y también necesitamos polímeros. Y ya que estamos en la nieve, vamos a llevar todo en el argentavis y crafteamos las pokeballs en el orbe azul. Madre, me tengo que ir lejos, ¿eh? Vaya viajecito nos espera. Necesitamos también un anquilo, ¿eh? Luego también vamos un anquilo. ¡Uy, Rex! Nivel 12. Muere, muere. Vale, ¿cuánto es por cada pokeball de cristal? ¿Eran 10? Creo que eran 10 o así. Vamos a por los pingüinos. Vamos a por los drop mientras. La lanza del Olimpo me toca aquí. No, pero me ha tocado el casco del Olimpo. Que me sirve. 300 de metal, solo y 500 de armadura, ¿eh? Ni tan mal. Me sirve mucho. A ver, mi lanza del Olimpo. Uy, guantes que no sirven para nada. Muere, muere. Amo, matanza, la matanza. Son 8 polímeros y 10 de cristal. Si quiero hacer 20, serían 200 de cristal y 160 polímeros. Voy a pillar el aceite. El aceite este nos va a venir bastante bien para hacer gasolina, para hacer la forja industrial. Así ya lo tenemos. Vamos, vamos a los iglús. Bueno, iglús, a las islas. No son iglús. Eh, y un montón de... Es una familia entera. Vamos a exterminarla. Muera, muera en todos. Mira cómo huye. Dame el aceite, dame el aceite. Polímeros 320. Me sirve. Ok, vamos a por las pokeballs. Uh, que no me muevo. Bueno, menos mal. Llego. Esto, esto de aquí. Espero no haberme olvidado nada. Bueno, estoy metiendo de todo. ¿Qué falta de cristal? Aquí está. Uh, 29. Creo que ir dándole de una en una. ¿No puedo darle a todas? Madre mía, de una en una. Ok. Vale, chicos. Para poneros en contexto, en el directo nos pusimos un reto de ir a domesticar un lobo, pero tenemos que hacerlo antes de 5 minutos. Así que después de hacer las pokeballs, fuimos a ello. Levar esto de carne para el lobo. Así. Vamos. Let's go. Empezó el tiempo. Vamos a buscar el lobito rápido. ¿De nivel 50 o más? Me sirve que sea de nivel 50 o más. No debería ser tan difícil. Porque el lobo se está lleno siempre. Oye, lobo. Ahí está el lobo. Nivel 12. Y había más. 12. 72. Me lo llevo. Mira. Venga. Jeje. ¿Ahora qué? Esta no te la esperabas, ¿eh? Vamos, vamos. Madre mía, me está reventando la Argentavis, ¿eh? No pasa nada. Todo sea por el reto. Venga. Vale. Tontito. Eres mío. Ja, ja. Muy fácil. Muy fácil para payo. Muy fácil. Vamos, ahora que se domestique en dos minutos. No quiere comer. Pues nada. Hemos perdido el reto. Muy mal. Y no quiere comer, ¿eh? Farmemos metal. No pasa nada. Vale, ahora vamos a domesticar un anquilo después de esto. Y luego buscamos el rex macho para criar. Voy a hacer el casco este, ya que podemos hacerlo. Ah, sí. Bobo. Y tenía que haber farmeado también para la crionevera. Electrónicos no los he traído. Y metal me lo he gastado. Ja, ja. Sí, bobo. Speed Ray. Ray G. Mola, ¿eh? Ja, ja. Está bueno el lobo. Vamos a buscar rex y el anquilo. Anquilo se había por aquí. A ver. Me llevo uno de estos, ¿eh? 16 y 80. Me llevo el 80, ¿eh? Ven aquí. Vale. Ja, ja. Nos lo llevamos. Vení, anquilo. Mientras no te mueras. ¿Qué me toca aquí? Desarco. No nos sirve para nada. Vamos, duerme. Tengo que pelearme con todo. Uy, se durmió. A este le voy a hacer hasta pinchos, ¿eh? Te lo digo. Vamos, lo protegemos que aquí está lleno de peligro. Ok, lo tenemos. Let's go. Vale, voy a buscar un nombre. Lo tenemos. El nombre del anquilo. Ven aquí. Vale. Vas a ser Fausto tú, señor. Vámonos. Vale. Ahora ya con el anquilo vamos a ir en búsqueda del rex para criar. Necesitamos un rex macho que sea de buen nivel. Vamos a buscarlo por... ¿Por el volcán suelen salir? Vale, ¿qué me toca en este drop? Oh my god. Oh my god. ¿Habéis visto lo que he visto yo? Miren esto. ¿Qué? La ballesta del Olimpo. Voy a hacerme esa ballesta. Dios, con esa ballesta dura tres flechas para cualquier cosa, ¿eh? Vale. En esta montaña suele haber muchos rexes también. Y al lado de mi casa también. Vale. ¿Qué me toca en ese drop blanco? Nos va a tocar ahí fósforo, piel, fibra, una cantimplora. Ya veréis. O eso, un blueprint de huerto. Un rex alfa. Madre mía. Ah, mirad. Soy adivino. Ha faltado la cantimplora solo. ¿Otro rex alfa? ¿What? Dos rex alfa en la misma montaña. Este juego se ha vuelto loco. Pues nada. Iremos a por nuestro rex para matar a otros rexes y que spawneen más rexes. Vale. Ahora que tenemos ya pokeballs, vamos a guardar los dinos en pokeballs. Así no se mueren más. Que todo el rato está con miedo. Y podemos ir a por el raptor. Es verdad. Vamos a hacer la nevera para las pokeballs, eh. Que si no se nos olvida. Creo que aquí tenía los electrónicos. Sí. Faltaban 200 de metal realmente. Ok. A ver. ¿Podemos hacer la montura tranquilo? Metal, piel. Vale. Tenemos esto para farmear ya metal. Ahora. Tenemos que hacer otra montura de rex. Que nos falta mucho metal. Mira. Esto lo podemos tapar así. Así no se nota lo feo. Vamos a dejar el lobo ahí atrás. En neutral. Por si entra algo. Ahora es cuando entra un tericino y se lo carga. O un raptor alfa y se lo carga. Lo pongo en agresivo. ¿Qué te parece? Todo lo que entre aquí muere. Vamos a por el raptor ya que estamos. Que si no se nos olvida. Pero bueno. Esto es una fiesta aquí o qué. ¿Qué pasa aquí señores? Está lleno. Y ninguno se pega. Madre mía. Así me gusta. Una fiesta tranquila. Hola Zeus. Te dije que volvería. Está vivo. Vosotros creíais que no iba a estar vivo. Pero está vivo. Vale. Creo que eso puedo llevar. Voy lento pero lo llevo. Vale. Tenemos, tenemos, tenemos. Y nos falta el metal. Solo el metal. ¿Verdad? Vamos a tomar el mochops. Miel la abeja. ¿Estás loco o qué? ¿Hay otro por aquí? Seguro que hay más. No hay mochops. Pues me llevo el fiomia. Tú pa' mí señor. He dicho pasivo. No lo ataques eh. Vale. Aquí entran pero no salen. Tú un fiomia. Vamos. Este comía vallas ¿no? Vamos a por el parasaurio. Y ahora le ponemos un nombre al parasaurio y al fiomia. Vale. Póngale nombre al parasaurio. Ay. Ya se ha domesticado. What? Vosotros le ponéis al parasaurio. YouTube le pone al fiomia. Enrique al parasaurio. Me gusta. Enrique. El parasaurio Enrique. Enrique será. Señor. Vas a ser Rufus. Así lo ha querido YouTube. Vale. Necesitamos 110 más de metal. Ok. Mientras se hace el metal vamos a hacernos otra herrería. Vamos a hacernos el fabricador. Y vamos a hacernos unos cuantos armarios más para la casa. Después de eso ya se habrá hecho el metal. Y vamos a hacer ya la nevera para poner las pokeballs. Y también después de eso haremos la electricidad. ¿Falta más? ¿Piedra? No. Tenemos la herrería. Y ahora la herrería. Tenemos para hacer el fabricador. Vale. Aceite. Cemento. Necesitamos cemento eh. Bueno. Cemento lo podemos hacer con piedra fácil. Cristal tenemos. Fósforo lo podemos hacer. Dime que hay piedras por aquí. Aquí hay. Let's go. Mira, mira, mira. Este dilo va a ser. Pues tú vas a ser mío. Ahí vamos. Otro más para la colección. El pibe. Va a ser. En vez de pibe. Va a ser el pibe. Con V. Este moch. Eh. ¿A qué mochops? ¿Qué me piden? ¿Qué me piden los mochops? Seta rara. No tenemos seta rara ¿verdad? Oh. Tiene seta rara. Si todo tenéis razón. Let's go. Menos mal que tengo el chat. Vale. Algo ha pasado aquí. Y este mochop será el que quería la set. Ah. Este carno ha sido. Sigamos con el fabricador. A ver. Es esto por aquí. Esto por aquí. El aceite me hace falta. Voy a pillar todo el metal. Y vamos a hacer el fabricador allí. La herrería aquí creo que queda bien ¿no? ¿Qué os parece? Si pongo la herrería aquí. ¿Está bien? Así tapamos un poquito el hueco. Vale. Metemos esto, esto. Stitch. ¿Te gusta la herrería? Sí. Dice que sí. Vale. Lo tenemos. Vamos. Let's go. Ok. ¿Esto dónde lo ponemos? ¿Aquí? Lo ponemos en este lado para arreglar el otro lado. Mira. Se puede poner así. Ah, está bien. Así arreglamos un poquito eso. Me gusta. Me gusta cómo queda. 220 y son 225 ¿verdad? Lo tenemos. Vámonos a los B verde. Ok. Ahora sí. Dime que sí. Let's go. Tenemos nevera. Vamos. Ahora nos falta la electricidad en casa. Vamos a casa. Vale. Objetivo principal. Realmente conseguido. Tenemos pokeballs y tenemos la nevera. Ahora nos falta el Rex y la electricidad y eso en casa. Vamos a dejar la nevera. Una aquí y otra ahí. Pondremos. Ok. A ver. ¿Qué nos falta para el generador? Metal. También gasolina. A ver. Metal 6 me lo llevo. Con esto de momento yo diría que ya vamos bien. Solo con estos cuatro. Yo creo que ya está bien. Vale. ¿El generador dónde lo ponemos? A ver. No atraviesa nada. Ok. Perfecto. Ahí. Ahora sí. Tenemos la nevera con bastantes pokeballs. Tenemos la electricidad. El fabricador. Y unos cuantos armarios para guardar cosas en casa. Vamos a ver si encontramos un Rex de buen nivel. Y macho. Por favor. A ver. Macho 32. Siembra 48. Estos son los que había visto antes. ¿Tú qué? Venga. ¿Qué tanto? Bueno, 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 bueno. La que me va a caer. Bien. 50.000. Trikes. Míralos. Eran un montón. Ven aquí Rex. Mere, muere. Bueno. Vamos de camino a la isla. A la isla Carno. Si encontramos un Rex. Bien. Si no. Pues allí encontramos sí o sí. Que allí hay muchos Rexes. Podemos pasar por la montaña esa también antes de ir. Que por allí también suelen haber muchos. Macho 32. Hembra 80. Hembra 80 hubiera estado bueno. Vale. Vamos a la isla Carno. A ver si hay Rexes por aquí. Ahí he visto uno. ¿Qué nivel eres? Dime que eres macho 80. Hembra 28. Casi, ¿eh? Igualito. Macho 60. Pues nada. Este. Tú ven. ¿Puedo volver ahí? No puedo volver ahí. ¡Ah! Mira, si es que son bobos. ¿Cómo no va a subir eso? Pero si está arriba ya. Vamos, duerme. No es lo mejor un 60. Pero bueno, para criarnos sirve. A ver cómo salen. Venga, se va. ¿Has visto? No estaba bugueado realmente. Se irá durmiendo. No pasa nada. Esquivamos cosas. Eh, se ha dormido. Let's go. Ah, póngale comida rápido. Vamos, vámonos. Vale, vamos a ponerle más comida. Ah, mira. Se domesticó de una. Ahora le ponemos en casa nombre. Let's go. Tenemos el Rex. Ahora en cuanto llegue a casa le vamos a poner el nombre. Pues hay que empezar ya nuestro ejército de Rexes para ir a los bosses, ¿eh? Todo bien en casa. Tengo un rayo en casa. Wow, justo lo que quería. A ver, este por aquí. Y este por aquí. Let's go. Vamos a sacar un huevo ya. Y mientras estos hacen un huevo, voy a buscar un nombre en YouTube. César vas a ser, señor. Bueno, Zeus, ¿qué haces ahí? Ahí está, vamos. Huevito. Por casualidad nos incubo aquí, ¿no? No. Demasiado frío. Bueno, eso es bueno. A ver, yo creo que con 6 nos da. Vale. Vamos a ir probando. Demasiado caliente. What? Apaga un fuego. ¿Va a ser solo con una? ¿En serio? Sí. ¡Vamos! Vale, vamos a hacer una mesa. ¿Hacemos nuestra payo... La payo cama? Vale, vamos a hacer nuestra payo cama. Aquí. La payo cama. Esto nunca puede faltar en una serie. Ahí. A ver, ¿esto cómo lo hacía yo? Así, ¿no? Exacto. Así y así. La payo cama. Y aquí no me la pueden romper. Let's go. Bueno, vamos a hacer la zona aquí para... Vamos a hacer la zona de los narcóticos. ¡Eh! El Rex. No me avisáis. Vale, ¿cuánto le queda? Demasiado caliente. What? Se incuban el suelo. Madre mía, esto es... Esto es malo, ¿eh? Porque se puede morir el huevo, si no estoy atento. Hacemos... Así. Así. Así está bien. Vamos a ver el huevo, que se nos muere. Vale, tres minutos. Quieres una cama de un perro. Esta va a ser la cama de Gorgon. La pidió él. La camita del perro. Ahí va a dormir Gorgon. ¡Mi niño! Que nace y no voy a estar. Qué mal padre soy. Ah, soy muy buen padre. ¡Uh! Mirad qué pelos. ¡Ja, ja! Mirad mis pelos. What? Me acabo de despertar, parece. Vale, que sale, gente. Que sale. Va a salir Antarox. ¡Oh! ¡Let's go! Eh, muy bonito es, ¿eh? Eres hembra. Vas a procrear con tu padre. ¿Te parece bonito? Vale, ahí te quedas, señor. Bueno, gente. Se acabó por hoy. Yo creo que está bien. ¿Qué? ¿Por qué mi mono está al revés? Yago, esperadme caso. Míralo. Está al revés. ¿Por qué mira así? Ponte bien. Ahí. Por dios, Yago, que nos tenemos que despedir del vídeo. Bueno, gente. Ya hemos hecho las pokeballs. Hemos hecho la electricidad. Tenemos luz en casa. Tenemos el fabricador. Y hemos domesticado otros rex para tener una pareja para poder criar. Y encima, hemos criado y nos ha salido otra hembra. Así que podemos criar muchos más rexes. Ha sido todo un éxito el día de hoy. Así que, chicos. Con todo lo que hemos hecho hoy. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense. Me voy. Speed, por favor. Protege la casa. Adiós. Adiós.